Buenas tardes, gracias por el pase. Hace siete meses, específicamente el 15 de noviembre, en la cuadra 1 de Tacna, cruce de Conde con Superunda, registrábamos un hecho insólito. Una pared se había derrumbado y cayó los restos encima de un vehículo, destruyéndolo por completo y provocándole daños a su conductor. Hoy estamos conversando siete meses después con el señor Ernesto Hermosa. Él era el dueño de ese vehículo, que tuvo que venderlo porque ya quedó inutilizable. Y lo que está denunciando es que en aquella oportunidad la Municipalidad de Lima se comprometió a resarcirle el daño, a entregarle una compensación por lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, a siete meses de lo que ha pasado, usted no ha recibido respuesta alguna de la Municipalidad y ha tenido que vender su vehículo como chatarra porque no podía tenerlo guardado en una cochera, le cobraba mucha plata y cuando lo dejaba acá afuera de su casa, le han robado las autopartes. Muy buenos días, señor. Muy buenos días, buenos días. Así sucedió las cosas, señor. La Municipalidad se comprometió, presenté un escrito, a lo que nadie, a todo, todo. Decidió todo lo que me ha dicho la Municipalidad, pero hasta ahora no tengo respuesta. El día 15 de noviembre, usted, señor, ¿de dónde venía ese día? Venía de vender mi asistuna de la Plaza Unión, los demás, la emancipación, porque yo mi carro es particular, pero yo también tengo mi bileta particular, entonces, siempre me dedicaba a la venta, ¿no? Entonces, ya con mi carro tenía mi asistuna de la traje del carro, yo perifonía, me venía por Tana, me venía por la emancipación, y todo Lima, todo el centro de Lima, y después venía acá, otro día vendía en el Lima. Acabado de vender ese día, que es la manera en cómo usted se gana la vida. Le hemos movido, le hemos empujado hasta la fachada de la calle Sacazona que presenta la Municipalidad, ahí dejamos cuadrado, pero el cuadro se retiró, yo estaba llamando por teléfono a mi familia para decirle que iba a llegar tarde, pero, porque yo tengo lo que me diga, 7, 7 y 4, de ahí que estoy cerca, para mi casa, y resulta que comienza a caer piedra, pero, en plena comunicación comienza a caer piedra, levanto la mirada, miro por el vidrio, y veo que la pared estaba que se movía, y se cae encima, entonces yo abrí la puerta y me aventé, pero, no pude salir todo mi cuerpo, mi discapacidad, pero mi cuerpo dejé adentro, entonces el policía, el que me vio a empujar el carro, fue el que me asustió para sacarme del carro, porque estaba todo enterrado. Señor Ernesto tiene discapacidad motora, él se movilizaba en su vehículo, trabajando, pero, señor Ernesto, digamos, ¿por qué la Municipalidad tendría que darle una compensación? ¿Ese local, ese lugar que se derrumbó, le pertenece a la Municipalidad? Sí, le pertenece a la Municipalidad, pero no. Era la respuesta de la Municipalidad de Lima, en tanto, estamos contando la historia del señor Ernesto, desde aquí, desde su casa, en el distrito de Rímac, adelante.